Estimada estudiante Quiñón, estuve viendo su mensaje. Francamente, no me acuerdo que fue lo que hice con el sketch 4 que se convirtió en 5. Esto lo hice hace como un año. A lo que tiene que haber sido que cambié de opinión o que quise mejorar o modificar algo en el sketch. Bueno, el tema es de que el nombre del sketch es una cosa que se puede modificar. O sea que no es muy importante. He revisado el video y las instrucciones para hacer el sketch 4 son las necesarias para hacer el objeto. Y estoy tratando de acordarme por qué fue que hace un año lo borré. Entonces, si uno borra el sketch, borrar. Si uno borra el sketch y lo vuelve a crear, create 2D sketch. Y digamos que le pongo, pues, un círculo. El programa Inventor automáticamente toma el siguiente número disponible. He estado trabajando con esta parte bastante. Entonces, el siguiente número disponible es sketch 14. Cuando hice este modelo antes, pues seguramente que el número disponible era 5. Y bueno, simplemente, a ver, voy a hacer algo. Voy a hacer un sketch que parezca una línea de construcción, construcción, una línea horizontal. Y la línea está a 30 grados. Y voy a hacer algo más rápidamente. Entonces, Ah, no es construcción Construcción Es sólido Ah, es tirar Este es tirar Ok Y cerrar Arco Arco Y Tangente acá Tangente acá Y listo Y crear Crear Un frito Un frito Ah,ции Shui 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 Gracias.